Ahora hablemos un poco de historia. Recordemos que en las décadas de los años 20, del siglo pasado, del siglo XX, en la ciudad de Bogotá se bailaban y se escuchaban géneros musicales, voy a mencionar algunos, como, bueno, europeos, valses, eso nos llegó del centro de Europa, bueno, géneros locales tradicionales, pasillos en tres cuartos, una variación del vals. Bambucos, se bailaban contradanzas que venían de Europa, polcas, entre otros. Esa era más o menos la música que se escuchaba en la Bogotá antigua, de cada dos años 20, tal vez. Con la llegada del disco, o sea, del vinilo, del acetato, del disco, a finales de la década de los años 20, aquí a la ciudad de Bogotá, con sellos como, bueno, Colombia, esos sellos norteamericanos, la Víctor, comenzó el impacto de otros tipos de música, voy a mencionar algunos, entonces ya empezaron a escucharse aquí en la capital de Cuba, nos llegó, pues, algunos zones, zones del sexto habanero, viejos, inclusive del trío Matamoros, que estuvo aquí en la ciudad de Bogotá, y en Colombia en 1934 hicieron una gira muy exitosa, y más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, esa música que se escuchaba aquí en la década de los años 20, en Bogotá, pues, se escuchaba también de Cuba los boleros y los danzones, bueno, ya empezaban algunas guarachitas, guarachas, guajiras, en fin. De Argentina, pues, se escuchaba mucho el tango, posteriormente la milonga, de México sí escuchábamos acá, digo, yo no viví en esa época, pero digo, en Bogotá se escuchaba rancheras y guapangos, ¿no? Entonces fue determinante la industria discográfica, el cine y la radio, ¿no? Era, pues, incipiente todo esto. En los años 20, Bogotá todavía era una ciudad muy, pues, tenía mucho arraigo campesino, porque también como todas las ciudades capitales, es el resultado de una migración de población rural, de muchos pueblos, de Boyacá, del Tolima, etc., pues, de Cundinamarca, que vinieron aquí a forjar esta ciudad, a trabajar, a sacarla adelante, a contribuir al desarrollo. Hablemos ahora acerca de las raíces y las influencias de la música tropical en Colombia, para entrarnos ya acá a la música en Bogotá. La música tropical bailable colombiana de salón es el resultado de la confluencia multicultural de varias vertientes, del sincretismo de las distintas etnias localizadas en el Caribe colombiano. Todo apunta a que las raíces de la música tropical que conocemos en Colombia, tienen sus raíces en el Caribe colombiano, especialmente en lo que se conoció hace muchos años como el Viejo Bolívar. Recordemos que el Caribe colombiano, la costa atlántica, estaba dividida entre el Viejo Bolívar y el Magdalena Grande. Entonces, todo apunta a que esta música, pues, tiene sus raíces en el Viejo Bolívar, o sea, lo que hoy conocemos como los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, especialmente en esa región, ¿no? Bueno, también esta música tiene, obviamente, raíces aborígenes, indígenas, ¿no? Europeas, por supuesto, nosotros somos occidentales y tenemos muchas influencias europeas, sobre todo españolas, no solamente españolas, de otras latitudes también, de Europa, africanos, ¿no? Porque, pues, acá llegaron, como sabemos, negros esclavos y cimarrones, y también de otras procedencias. Siempre se ha hablado de la famosa trietnia, indígena, española y africana. Pero, sin duda, pues, aquí somos el resultado de una multiculturalidad. Porque recordemos que por Puerto Colombia entraron inmigrantes procedentes del Líbano, del Medio Oriente, de chinos, de cualquier procedencia de otras latitudes. Y eso dio como resultado, pues, una amalgama, una mezcla, que se reflejó en la música que estamos estudiando, es decir, la música tropical. La música tropical, bailable, tiene sus raíces en la tradición oral, es decir, en lo rural, lo empírico, y también en las manifestaciones urbanas, es decir, un poco más lo académico, lo escrito. Algunos estudios afirman que, en un principio, esta, es decir, lo antepasado de la música tropical, tenía sus raíces en las llamadas bandas de viento, que más le llaman papalleras, o sea, quiero decir, bandas de viento tipo pelallera, es decir, hacer referencia al municipio de San Pelayo, ¿no? O sea, bandas de viento con metales y percusión. Entonces, esas agrupaciones interpretaban era, pues, lo que llamaban en ese entonces, horros y fandangos. Y luego, pues, ya esta música pasó un poco a la ciudad de Cartagena, que fue donde tuvo su primer desarrollo, de acuerdo con algunas investigaciones realizadas. De manera, pues, que, de manera de resumen, diré que la música tropical colombiana bailable tiene varias vertientes, influencias y raíces. Mencionaré, pues, de lo europeo, la música europea, pues, claro, pues, tenemos, nosotros somos occidentales y tenemos influencia centroeuropea, pues, que ellos nos heredaron los instrumentos, por ejemplo, el clarinete, las trompetas, todo eso vino de allá. También con patrones rítmicos, por ejemplo, las marchas, todo eso vino de allá, los valses, la danza, porque la danza la vamos a encontrar en los porros. Tan, 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 tan. La introducción, tan, 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 tan. El cinquillo, ¿no? Que también pasó al danzo cubano, pero aquí también nos llegó a Colombia. Nos llegó también las líneas melódicas, las progresiones armónicas también de Europa. También, indudablemente, tuvimos influencia de la música norteamericana, afro-norteamericana, sobre todo del jazz, de las famosas agrupaciones jazz band, ¿no? Que tuvieron su origen en el sur de los Estados Unidos, en la región del Mississippi, New Orleans, etc. Entonces, a comienzos del siglo XX, pues algunas de estas agrupaciones ya se fueron posicionando en el mundo y, por supuesto, nos llegó esa influencia acá y, pues, los músicos de ese entonces copiaron y desarrollaron con su música local que dio como resultado, pues, otras sonoridades. Pero, digamos que muchas de las agrupaciones llamadas jazz band en Colombia copiaron el modelo de las... No hay que confundir orquestas jazz band con orquestas big band. Son distintas. Big es grande, por ejemplo, la de Duke Ellington, que tenía cuatro o cinco trombones, seis saxofones, cuatro o cinco trompetas, esas eran big band, full band. Pero hay formatos jazz band que no necesariamente tenían todo este tipo de instrumentación extensa, ¿no? Lo que eran, pues, grupos que tenían el drums, o sea, la batería, banjo, bajo, contrabajo, piano, una guitarra, algún instrumento de viento, con sordina, en fin, no eran grupos o agrupaciones muy extensas. La influencia de las jazz band, pues, claro, se ve reflejada en la organología, lo mencioné, el drums, la batería, entre otros. Bueno, el tratamiento armónico también nos influenció a nosotros, las improvisaciones, es decir, los solos, el repentismo, la armonización de las voces, del brazo, de todo, ¿no? El voicing, ¿no? Eso también nos influenciaron los norteamericanos a nosotros. Digo acá en Colombia, pero eso fue en general a todos los países latinoamericanos y del Caribe. Bueno, también algunos géneros y estilos musicales, no olviden que, pues, de aquí se hicieron Foxtrot, One Step, ¿no? Bueno, en fin, toda esa música nos vino de Norteamérica. También, pues, la música tropical bailable de Salón tiene influencias de la música afro-cubana, sin duda. Los cubanos nos influenciaron mucho, a los colombianos, y fue recíproco porque también de aquí también hubo influencia hacia Cuba. Pero sin duda, pues, miren, voy a mencionar algunos géneros como el danzón, que ya lo mencioné, ¿no? El bolero también, pues, llegó acá. La conga, la rumba, el son, la huaracha, el cha-cha-cha, en fin. Esos géneros, aunque fueron de antaño, muchas décadas atrás, nos influenciaron. Recordemos que la música grabada también, ellos grabaron a principios de los años 20, por allá, aunque las primeras grabaciones fueron primeras hechas por colombianos de música andina, primero que cubanos. No olvidemos que aquí, en Colombia siempre ha habido, es decir, Colombia y cubanos han tenido una relación musical estrecha desde muchos años atrás, desde la década de los años 20, ¿no? En el territorio de San Basilio de Palenque, cuando llegaron cubanos a trabajar en los ingenios azucareros, ya trajeron sus marímbolas, sus claves, bongoes, maracas, y dieron como resultado lo que hoy se conoce como son de, son de negro, o cestetos de zones, son de cestetos palenqueros. En fin, vamos a recordar que también aquí en Colombia tuvimos la visita de agrupaciones, voy a mencionar algunas, el famoso trío Matamoros, con Miguel Matamoros a la cabeza, llegó aquí a Bogotá en 1934 y se presentó en el Teatro Faenza, que más adelante les voy a mostrar dónde es, y claro, dejó mucha huella, ese trío pues nos dejó mucha influencia, porque el tipo de rasgueo que ellos tocaban, lo asimilaron los tríos en el Caribe colombiano, Guillermo Buitrago, Julio Bobea, Fandiño, ellos cuando tocaban sus paseos vallenatos, sus porros, entonces ya eso fue influencia de, de los tríos, de los tres, de los cestetos. Por ejemplo, si escuchamos un fragmento del son de la loma que interpretó Miguel Matamoros hace muchos años, mamá yo quiero saber, de dónde son los cantantes. Bueno, esa música nos influenció mucho, los tríos acá en Colombia, por el tipo de acompañamiento, entonces sí nos influenciaron los músicos cubanos a los colombianos, en toda esta música tropical bailable. Bueno, menciono otra agrupación, aquí estuvo una orquesta espectacular, sobre todo en Barranquilla, Cartagena, algunas ciudades del Caribe colombiano, la famosa Casino de la Playa, una orquesta que fue, dejó mucha, mucha enseñanza, fue un impacto esa llegada aquí al Caribe, los músicos de ese entonces pues copiaron los estilos del show, una orquesta espectacular. Y ni se diga, pues nos influenció mucho la famosa Sonora Matancera, agrupación que también, de aquí para allá, también le ayudamos a su éxito, porque por ahí pasó nuestro gran almirante Nelson Vinedo, otra cantante que aún vive, Gladys Julio, colombiana, entonces, y ni se diga del repertorio, porque la Sonora Matancera grabó desde Bésame Morenita, de Álvaro Dalmar, hasta, hasta Beni Moret, que cantó pues los números de La Múcura, bueno, todos esos números de José Barros, de Escalona, cualquier cantidad de Peñaranda, fueron grabados por la Sonora Matancera, entonces, esto fue un recíproco, ¿no?, mutuo, o sea, de Cuba hubo influencia en la música tropical, pero nosotros también le aportamos a ella, porque Lucho del Mudez hizo una gira por Cuba, gracias a la invitación del gran Ernesto Lecuona, quien le concedió la orquesta de Bebo Valdés, el papá de Chucho Valdés, y Lucho del Mudez hizo una tremenda gira con Matilde Díaz, allá cantaron, pues, Prende la Vela, Linda Caleñita, bueno, en fin, siempre ha habido relaciones entre Cuba y Colombia.